En algunos países hay brotes de fiebre aptosa. Pero afortunadamente desde Alaska hasta Panamá no hay fiebre aptosa y México se encuentra libre de esta enfermedad desde 1953. Sin embargo, Zagarpa ha establecido normas para seguir sin este mal, que no afecta al ser humano, pero podría afectar a nuestro ganado, generando escasez y encareciendo nuestros alimentos. Por eso si vas al extranjero, no traigas productos lácteos, embutidos o cualquier tipo de carne. Tu vida está íntimamente ligada al campo. Secretaría de Agricultura